Gracias a la gente, a los que están acá a través de Tele Radio América 4512 y los que están a través de mis redes sociales y particularmente en este chat de YouTube, gracias por estar participando y sus opiniones. Me voy con Jonathan Liriano, Jonathan Liriano le conoce, muchos de ustedes le hemos entrevistado muchas veces en su condición de activista social, comprometido con muchas de las luchas que se han realizado en este país, el 4%, Loma Miranda y demás. Jonathan es periodista y actualmente está aspirando a un puesto en la Cámara de Diputados de nuestro país por la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo. Jonathan, muy buenos días. Buenos días, Edith, y saludos a toda la gente que está en sintonía con el programa. Jonathan, cuéntanos, tú que además eres periodista, sabes lo que interesa a la gente, entonces le puedes contar cómo ha sido ese paso del Jonathan que estaba de este lado, que estaba cuestionando que estaba en movimientos sociales, a ser aspirante a una posición en la Cámara de Diputados en un ambiente tan profundamente clientelar como es la política dominicana. Sí, es clientelar la política y la zona donde hay más pobreza es más clientelar todavía, porque hay una captura de la política por parte del dinero. El dinero venga de donde venga, controla a gran parte de la práctica política en los partidos tradicionales, es uno de los grandes desafíos. Encontramos mucho clientelismo en el territorio, pero también muchísima gente trabajadora, mucha gente, mujeres y hombres, que están deseando un cambio de verdad en República Dominicana y no es un simple cambio de siglas. A esa gente que trabaja, que se gana la vida en el sector formal o informal, es que estamos llevando el mensaje y ese mensaje tiene acogida en esa población. El ambiente que veo es un ambiente de deseo de cambio, hay una parte de miedo por el tema del COVID. Hasta hace poco la gente no estaba mucho en elecciones, porque estaba tratando de garantizar la protección de su vida, pero con el paso de los días ya uno siente más, ya la expresión de la gente de espera de que llegue el día 5 de julio para que finalmente le pongamos fin a este gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y un cambio en el Congreso. Cuéntanos, Jonathan, un poco define tu candidatura, para que la gente sepa, cuáles son los sectores que les toca a esa gente, cómo ha sido y qué posibilidades ve realmente en todo este proceso electoral. Yo voy en la boleta 9, en la casilla 9, el número 6 del Frente Amplio. Soy candidato de toda la gente que vive en Santo Domingo Este, desde la Charles de Gol hasta Boca Chica y Guerra. Es la circunstancia más grande del país, va a San Isidro, el Bonito, el Viviente, el Almirante, todos los sectores de la autopista de San Isidro, ahí Brisa del Este, los Frailes en las Américas, todos esos sectores que están desde la Charles hasta Boca Chica y Guerra. Llevamos una opción junto a Luis Abinader con una sola propuesta, queremos ser defensores de la gente de trabajo. Yo creo que si la economía crece, como tanto crece en República Dominicana, también debe crecer el salario, también deben crecer las oportunidades de empleo. Yo quiero ser básicamente un vocero, un representante de los intereses de la gente trabajadora, porque ya los mañosos, los capos, la gente que vive del trabajo del otro, tienen demasiados voceros en el Congreso. Así que si usted está buscando una opción diferente para diputados y darse el gustazo de no votar por un mañoso este año, investiguen entre las redes y chequen nuestras propuestas para que vea que sí hay una opción diferente que se llama Jonathan Liriano. Bueno, Jonathan, una buena forma de decirlo, ya sabe la gente, en todos estos sectores, ¿tú sientes que la gente en esos diálogos, en ese recorrido, ha acogido tu propuesta? Bueno, sí, definitivamente le encontramos, pueden entrar a mis redes para que vean las expresiones de verdad, sinceras, de mucha gente trabajadora, en algunos sectores no se puede ir con esta propuesta, pero yo agarré un micrófono y ando con un micrófono y una bocina y no es a altísimo volumen, sino que voy conversando con la gente. Para mantener la distancia, voy hablando con la gente, le presento la propuesta, la gente me hace preguntas, y ahí tratamos de hacer un ejercicio político de convencimiento. Debe ser la política así, no de captura ni de compra del voto, sino de presentación de propuestas y de valoración ciudadana, y creo que hasta el momento hemos tenido muy buena acogida. Bueno, Jonathan, yo te agradezco. Vamos a invitar a la gente para que entre a tus redes sociales, Jonathan Liriano, que lo hemos conocido. Te deseo mucha suerte. Bueno, gracias a ti, Edith, y a la gente que está en sintonía, por favor, entra a mis redes sociales y ayúdenme a compartir el mensaje con el primo, con el sobrino, con la novia, con el exnovio, con el compañero de trabajo. Y dígales que en la circunstancia 3 de la provincia de Santo Domingo, en Jainamosa, El Bonito, San Isidro, y toda esa zona de las chales hasta Bocachí y Guerra, hay una opción diferente que quiere ser vocero de la gente trabajadora, y que esa opción se llama Jonathan Liriano, y va en la casilla 9, el número 6, en el Frente Amplio, por Luis Abinamé. Bueno, pues ya lo saben ustedes. En casilla 9, ahí está Jonathan Liriano, Frente Amplio. Pueden buscarlo, además hay boletas educativas. Gracias, Jonathan Liriano, mucha suerte para él. Entregan sus redes sociales. Voy a la pausa, regreso de una vez, señor director. Gracias, Jonathan Liriano.